Con una apuesta teatral sobre la guerra del gas y la presentación de un documental en el Teatro Alberto Saavedra Pérez, inició este pasado jueves las actividades de homenaje al gestor cultural Willy Flores Quispe, que falleció el año pasado producto del COVID en el arresto domiciliario que cumplía por ser detenido por el gobierno de facto, sin que nadie lo pueda asistir. Estamos homenajeando a nuestro maestro porque Willy Flores junto a Albor hemos sido gestores de varios concursos, festivales, donde se da un espacio para que la población pueda expresarse. Willy Flores creó el Centro Cultural Albor, un referente del arte en la Ciudad del Alto, y fue un destacado poeta, actor y director de teatro, recibiendo reconocimientos a nivel nacional e internacional. Las actividades en homenaje continuarán en el Teatro Raúl Salmón de la Barra con un festival poético y una eucaristía en la Parroquia del Sagrado Corazón del Alto al cumplirse un año de su fallecimiento.